Bueno, bebés, antes de mostrarles mi osadía por el desafío, les tengo que hacer una pregunta. ¿Qué están haciendo ustedes hace 20 años? Yo estaba viviendo en Miami, año 2004. Yo triunfando, no, estaba en... Trabajaba en Cromos, que para mí fue un triunfo, llegar a la revista Cromos. Uy, Gini, yo estaba trabajando en Swede el dulce sabor de chisme y llevaba un año soportando a Caldo Bar. Sí, yo llevaba un año soportándome a mí mismo también. Estaba en Medellín, trabajaba en Ledo, manejando el plan de expansión urbana de pajaritos. ¿Françolano? ¿En serio, Françolano? Te lo juro. Y hacías radio. Y hacías radio, sí, pero... ¿Françolano, por qué eres tan brillante? Como mi cara. No, 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 pero qué bacano, porque hace... O sea, que cada uno estábamos en un lugar completamente diferente y miren cómo el destino nos unió. ¡Ay, me van a llorar, ridícula! No, no, sí, es verdad. Por eso es que los hindúes dicen buena suerte o mala suerte, nunca se sabe. Oigan, bebé, buena suerte o mala suerte, como los hindúes están, es mi amor o hindú, es mi vida, le tengo que decir que estuve en el lanzamiento y casi no llego, casi. ¿Para? Yo vi, pendiendo de un hilo, mi trabajo. ¿En serio? Sí. ¡Llegará el desafío! ¿Qué tan raro que tú llegues tarde algo si tú eres tan puntual? Gracias por ayudarme tanto, gorda. Miren esto. Bebé, en estos momentos me cuento lagarteando transporte y mi conductor, si vieran quién es. Su conductor elegido. ¿Y por qué eres el conductor elegido? Porque yo vengo acá para ser parte de todo este desafío. ¡Que es esta delicia! ¿No era ahí? Lo voy a volver a bajar y lo voy a volver a subir. Vamos para el río. ¿Y a quién nos vamos a encontrar en el río, gorda? Allá está Camilo Vega. Y uno baja por acá, no puede ser. ¿En serio, marido? ¿Vimos? Le traje un amigo, vea. ¡Un compañía! ¿En qué año fuiste tú desafiante? 2007. 2007. 2007, la guerra a las generaciones en Panamá, Bocas del Toro. Ya ha pasado tiempito, ¿no? Pero, por favor, ¿ahí eras estudiante o qué hacías en ese momento? Ahí era estudiante. Ahí era estudiante de negocios internacionales. ¿Cómo terminan la TVU entonces así rápido? Termino de director. Fue como una transición rápida. Sí, pues bueno, estando en el desafío precisamente me empiezo a dar cuenta de todo lo que había detrás de cámaras y me empiezo a enamorar de eso y a raíz del desafío fue que yo terminé la televisión. Ok, venga, venga para acá. ¿Y cuál es la gratitud que tú le tienes al desafío en estos momentos? O sea, ¿qué fue aportante en tu vida? No, el desafío aporta muchas cosas, como crecimiento personal. Uno joven aprende muchísimas cosas, pero sobre todo uno a esa edad quiere las pruebas, quiere la adrenalina, quiere vivir esto. Hoy en día me invitan a esto y me da temor ya volver. ¿Cuándo uno se mete a un programa como el desafío levanta mucha gallina, mucha novia en ese momento? Pero por supuesto, gallina por todo lado, parece una pollería. Pero esta escapadita al río tuvo sus consecuencias y no solamente por la llegada tarde a la rueda de prensa, ¿no, señores? ¡Nos vamos ya al lanzamiento del desafío! Y yo soy su conductor elegido. Imagínense. ¡Qué horror! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! Pero como hombre precavido vale por dos, yo siempre llevo ropa de más porque uno nunca sabe para quién se arregla. Chao, chao. ¿Cómo quedó? ¿Le gustó la experiencia? Purgado, mi amor. Y vuelto a mierda gracias a ti. Adiós. Sí, y después de estar en el carro con Camilo, llegué tarde, ¡tarde! al lanzamiento para medios del desafío 20 años. Miren. Miren, miren, miren. Ahí está mi jefe. ¡Mi jefe! El desafío lleva 20 años, o sea, si restamos sería 2004. ¿Qué estabas haciendo en el 2004? En el 2004 tenía 8 añitos. O sea, estabas en primaria. Jugando con Barbies. Sí, y ahora ¿con qué juegas? Con los novios de las Barbies. Con mi marido. ¿Qué beneficios trajo el desafío? Pues bueno, me dejó unas ganas y un amor por el deporte que no se me han quitado. Estoy clasificado a los olímpicos con dos atletas. Ah, estaré en París, sí. Hace 20 años, ¿qué estabas haciendo? 2004. Me estaba viendo el desafío del pibe con... Con Pablo Andrea. Sí, claro, tenía 18 años. Imagínate. Y yo decía, no joda, ¿será que yo algún día estaré ahí? ¿Cuántas chicas te levantaste solamente por estar en el desafío? Uy, un montón, pero un montón, pero una cosa impresionante. ¿De esas alguna te agarró? No, no, no. Ah, bueno, sí, sí, sí. Porque me casé con Jamie. ¡Ah, mío! Ya me lo iba a negar ese descarado bebé. Eso, preparado para la fama. Es que después de salir el desafío es una emoción loca. No. Demasiado, estoy feliz. ¿Estás muy emocionada? Y ahora era como, que alguien me pellizque. ¿Qué es esto que estoy viviendo? Yo te hago la tarea. ¡Ah! ¿Dónde estabas en el momento que te llamaron a decirte que si querías estar en el desafío? Estaba en México con mis amigas del colegio, paseando, no me imaginaba nada. Yo ya lo había estado manifestando hace mucho tiempo. Todo el 2023 fue así. ¿En serio el desafío? Sí, yo quería, pues, o televisión, yo quería estar en Caracol. Bueno, por último, 20 años, ¿qué estabas haciendo en el 2004? ¿Colegio, supongo? Colegio, seguramente. Yo me acuerdo que empecé a modelar muy pequeñita en un catálogo de una marca de un tío. Y pues ahí yo tenía como las ganas de estudiar comunicación social, de ser modelo y ser reina. También se me había pasado por la mente. ¿Y usted participaría en un desafío? No hay ninguna posibilidad. ¿Cierto que no? No son las pruebas porque tengo ya la condición física para hacerlo. Es la convivencia. A los tres días que se acabó la comida. ¿Se imagina tú y yo agarrados a una policía para entrar al baño junio? No, y por la comida. ¿Agarrados? ¿Ahorcando? No, no, no. No. El desafío fue hace 20 años, 2004. ¿Qué estabas haciendo en el 2004? Ya estaba trabajando contigo. Sí, ya estaba trabajando. No, yo estaba en el trago. No, tú estabas todavía... En el 2004 presentabas noticieros, hacía programas. Pues no, entonces sigamos comiendo nosotros como invitados. Gracias a los invitados. Venimos, vemos y nos vamos. Estamos. Terminamos con la comida. Sí, yo voy para allá, tú para allá. Tú para allá y no peleamos por allá. Ok, acá tenemos. ¡Ay, miren! ¡Varca! 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 Yo estaba así, estaba lleno de gente por allá. Eso es la quinta porra. Gracias a Dios, yo soy como tú, cargo ropa de sobra, porque si no me hubiera tocado esa nota en pelota. En pelota. En pelota. En pelota. En pelota. La dama del pantano. Me hubieras pedido a uno de los participantes una tanguita de esa. Ay, tan boba yo, claro. Ay, tú hubieras entangado y tú hubieras sido divino. Yo hubieras hecho el video de la tanguita roja y ya. Oye, Jorge Alfredo no podría claramente, porque pasar hambre no es para todo el mundo. Yo tampoco. No, yo a ti no te veo allá, pero es que mira, ni en sueños. No, Mari, las pruebas sí. A mí me gusta ese tipo de cosas y como siempre, yo siempre hice deporte, siempre me gustó la habilidad física. No creo que pueda a esta edad, antes de que me caigan, pero a mí eso sí me gustaría, pero viviendo en un hotel, cinco estrellas. Pero perdóname, el señor que metieron allá el jueves en la noche. Sí, bonito además. Un señor de sesenta y pico de años, muy atractivo. Chucho, chucho. Chucho, sesenta y pico de años, señor, chéverísimo. No, por eso digo yo, en una habitación divina, con televisión. No, estás en el desafío, no cambies la televisión. No, por eso digo. No, es que todo lo cambia. No, no me dejas terminar. Si así, ya para la prueba, listo, bajo con la prueba y vuelvo a la habitación divina, así sí. O sea, usted se va para un hotel sin cuerpo. La incomodidad, no. Si le ves eso, Frank Solano, ¿con qué no podrías tú? Yo no podría con un momento que se llegue en el desafío, que es la desconfianza. ¡Ay! Desconfianza del uno, desconfianza del otro, del otro haciendo más ruya, hablando de este, diciendo, yo no sería capaz. Con eso no sería capaz. Porque tú sabes que yo exploto en dos segundos. ¡Qué amor! Ya explotó vos, 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 vos. Tantos sonados a tu lado. Yo no podría con la convivencia. ¿Qué? Yo tampoco podría con la gente. Yo no podría con la convivencia. A mí no me gusta el gentío. El gentío desconocido, no, no podría. No, ni conocido tampoco. A mí yo creo que me cuesta el trabajo, me cuesta el trabajo, y me va a entender Frank Solano. O sea, yo no me imagino compartiendo el baño con un chorrero de gente, yo que en mi baño no entra nadie. Es correcto. En mi baño no entra nadie. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que de verdad usted tiene que estar preparado para irse a un desafío, pero preparado para todo. Porque una persona, personas que vivimos solos, que nos levantamos solos, que tenemos nuestro baño solo, esa compartidera de absolutamente todo, no, mi amor. Pero esta gente son unos guerreros, no hay nada que hacer. Sí, total, total. No hay nada que hacer.